Casa Vieja, como dijiste vos, es un negocio familiar. Somos cuatro, hijos también trabajan. La gente que trabaja con nosotros también. Es muy familiar la forma de trabajar con los chicos que nos acompañan, que son los empleados, pero como son parte de la familia. Como si fueran las familias. Como si fueran las familias, sí. Trabajamos, hay buena onda. Y bueno, es un restaurante donde hay parrilla, pizzería. No estamos en la ruta, es decir, que nos hemos hecho conocer un poco el boca a boca o con la propaganda, el estar, la constancia, el ser serio. Después como que volvés porque es un lugar muy tranquilo. Yo no tengo, digo, más allá de, no quiero decir que esté mal tener mostrador, pero yo no tengo barra de mostrador. Digo, si alguien quiere tomar un whisky es en la mesa. Es restaurante. Es restaurante. Te invita a volver. Te invita a volver, es restaurante, es pizzería, es familiar, es La Valleja sin Número. Pasando la vía, frente a la vía. Es frente a la vía, es paralela a la ruta 7. Exactamente, te invitarlos a que... Hay dos carteles que están en las dos entradas del pueblo donde indica, eso es recién hace poco que lo pusimos, a veces por falta de tiempo no se hizo. Y bueno, sí, cuando quieran, estamos abiertos todos los días, de lunes a lunes, al mediodía. Y cerramos lunes, martes y miércoles de noche. Y cerramos un poco porque como se hace todo casero, se elabora todo casero, a veces no daban los tiempos para elaborar. Y bueno, esos días, entre semana, de noche, se aprovecha. Y bueno, después los demás días, ya te digo, está abierto.